Vámonos Recho con la voz de Mr. Chucky se llama El Caballero del Amor para que lo disfruten, lo gocen Nada más y nada menos todos los poderosos de la cumbia Para Luz Rivera y todas las chicas poderosas Escucha como empieza Escucha como suena de sabroso dice Viene el acordeón, suena el acordeón, llora el acordeón, ahora Suave, que bonito, todos los padrinos y madridas de la cumbia Y al presente Con sentimiento y amor para Lixi Todos los reyes dicen, hasta Santa Anita la Bella El par de grandes del Tony Mijadote Zombie madraso Y para Luz Rivera Ya llegaron Todos los Traviesotes de la Poyequita la Bella Todos los traviesotes Siempre con sonido zombie Zombie madraso Echale mi chero récord Echale mi Toski Ya llegó Ese pinche Orlando Pérez Puro Mr. Pérez Puro Mr. Pérez Que suene Que baile Que goce Que baile Que goce Con la familia Pérez Escapará la madre de mi prisión de amor Ni tú ni Abran paso Abran Pista Orgreso Padrinos y madridas de la cumbia Pasando lista Venga para el pubitallín Vamos Son las luertes Estúas Chosky Pablo de Xerlandes Súbale Angel Recos Venga para la luna Jairi Rudy Jairi DJ DJ dice Mi hijadota Agustín Y eso es el Sonido zombie Paso un saludo bien chingón para todos Para mi amorcito dice Ese chaparro Le amo Hoy de parte de su niña Cholita Amo chumilobre Escúchale Iván Cantón Échale mi toshky Y para que lo goce dice La amiga Luz Rivera Con las chicas poderosas Y todos los poderosos de la cumbia Suave No vine entre Mucho menos en coche Hoy viene a apoyar al chingón de la noche Todos mis chingadores Siempre con sonido zombie gracias Vuela que vuela Palomita Vuela sin parar Anuncia nuestra llegada De toda esa banda Los papis niños de la noche Que acaban de llegar Venga para El pinche magin dice Para el pinche magin Para el pinche magin Para el zombie magin Siempre con sonido zombie gracias Viene el acordeón Que suene el acordeón Tambores Pimbales Échale mi toshky Que chulo acordeón toshky Grupazo los bosta Ellos son otra cosa papá Y los demás Echale sabrosito Dicen Dicen Venga para Nueva York La pobreza Es Andrano Pérez Imitados Pero jamás igualados Toda la niña Toda la niña Cía Pérez Únicos y originales De vuelvas 157 Venga para Raperito Yorgo Desper Riches Nope Smoky Spike Cesarín David Vierick Pachapulíndice Invisible del amor Pal pinche Ismael Donso Brian Joker Guadalupe Victoria Presentes Son mi madrazo Ya llegó El patrocito mayor Venga para Los can Venga para Los can Y sonido Otra vez Oigo ese Ay Jue Jue Suave Con la voz De Mr. Chucky Ya llegaron No vienen Tren Dale 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 Jesenia Solano Ni mucho menos Dice En coche Hoy viene apoyado Chimán de la noche Y al fin Para todos La organización Todos poderosos De la cumbia Puro poderoso Puro poderoso Suave No vienen Mucho menos No vienen Tren Mucho menos En coche Hoy viene apoyado Chimán de la noche Mi prisioneor Mi turi nadie va a poder escapar Patrones Al show Poderosos De la cumbia Parece Giovanni Escapi Voy Voy Solano Maldi Lucero Luis Nueva York Venga Pala Dillinando Dillinando Dice Todos poderosos De la cumbia Luz Rivera Y las chicas Poderosas Los poderosos De la cumbia Parece Churrumay Loquita Spike Y buena flores Angelito Pilar Nelson Escobar Dice Para los morales Y todos los que mataron Puros pero puro poderosos De la cumbia Gracias